¡ONU! ¿Qué pasó? ¡Detena a Rusia! ¡Se está peleando con Ucrania! ¿Detener a Rusia? No creo que esté tan mal. ¡No te tengo miedo! ¡Señor, Ucrania se quiere defender! ¡Esta es la not-breaker! Ok, no se alboroten, tengo un plan para detener a Rusia. ¡RUSIA! ¡¿QUÉ?! ¡Cálmate! ¡No! ¿No? Ok, ese era mi plan. ¿Alguna sugerencia? Es un ejemplo, claro. Te presentamos una joyita, una villa escondida en el corazón del exclusivo complejo Playa Nueva Romana. Cuenta con tres habitaciones y tres baños en un espacio de 344 metros. Y también tenemos esta lujosa villa. Yo estoy... Si yo tuviera los cuartos, yo la comprara. Esta es una villa hermosa en las terrenas que ofrece tres habitaciones amplias, hermosas, decoradas con un gusto, señores, pero una cosa impresionante. Y se vende a sí mismo la casa, cada una con dos baños modernos y elegantes. Visita ahora mismo rentarica.com y busca la propiedad de tus sueños. Seguramente que la tenemos ahí. Rentarica.com, propiedades inolvidables. El tema de gente abriendo la boca para opinar desde fuera tiene al dominicano con el ombligo como una tetera. Cuando no es jodiendo con el tema de las parturientas haitianas, es pariendo inventos sobre chismes de la frontera que son inflados por estas botellas que fabrican estos disparates con el fin de vivir pegado de la teta de la ONU, que es la abreviatura de Orgía de las Naciones Usurpadoras. Necesito que alguien me mantenga. Y tal es el caso de William O'Neill, un experto en meterse en lo que no le importa y que desempeña la misma función que un aire acondicionado en el Polo Norte. O sea, nada. No. Dijo que la República Dominicana debería abrir las fronteras porque, claro, a esa organización solo le falta mandarnos la vaselina en cajas biodegradables hechas de la mierda que hablan durante el año completo. Pero, miren, antes de profundizar sobre el tema y sin ni siquiera usar esa vaselina que nos quiere mandar la Organización de las Naciones Oprimidas, vamos a invitarlos a pasar por patreon.com diagonal antinoti, ya que su aporte es la razón y la única forma de denunciar a gente de pa' fuera, de todos los lados, en el derecho de venir o quitarle el derecho de venir a joder, mandar y decirnos qué hacer, caramba. ¡Pártense a la madre que los parió! Bienvenidos al Antinótico, respondiente al miércoles 20 de septiembre del año 2023. Somos un noticiero en contra de los intereses de la ONU y a favor del poco país que nos quieren dejar. Con ustedes, Sergio Carlos. William O'Neill, un especialista en los derechos humanos que obviamente no incluyen al pueblo dominicano, consideró que a República Dominicana se le fue la mano con el cierre de la frontera y que por un asunto humano debemos volver a abrirnos a los morenos. No, tú ve, a la ONU que mande la vaselina porque ya son muchos años aguantándole piña al moreno y los años pesan. ¡Ay, tú brava! ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Lo increíble del caso es que aún tratando de presionarnos y decirnos lo que debemos hacer en suelo duartiano, al gobierno del Luis Mesimporta-Durch, esto, bueno, no le hizo mucha gracia. Y le dijo al hijo de la Gran Pontia, hijo de tu maldita, radicado en la República de Barbecue, que en vez de decirnos qué hacer, bueno, de este lado de la isla, que mejor agarre y se succione un furcal y que su... Espera, espérate un momentito. Dime, dime, dime. ¿Cómo así? ¿Que haga qué con furcal? Inpertinente. Sí, producción, lo que pasa es que YouTube anda desmonetizando y jodiendo por las palabras que puedan atentar contra la integridad moral de la generación de cristal. Así que hoy hemos modificado nuestro léxico y sustituimos los sanantonios, ¿verdad? Las malas palabras, por palabras más técnicas y que, coño, suenen más bonitas. Y me explico, por ejemplo, producción, en vez de decirle a la ONU, hijos de... ...ta madre, ¿verdad? Ahora vamos a decir... ...mástago de tu condenada progenitora. ¡Tú, manita madre! En vez de decir, métanse su discurso por el... ...vamos a decir... ...háganle de ventrílocuo a sus sugerencias. Métetelo por el... ...en vez de decir, váyanse a la pupú, vamos a decir... ...hagan una alianza con la pupú de Leonel. Oh, pero tú estás muy profundo en el día de hoy, producción, manche vida. Más de lo que quedaría si la ONU no me manda las cajas de vaselina. Producción Coelho, me disten. ¡Váyanse a la mierda! ¿Qué? Esta semana, mientras Luis Columbia Dirtz se encontraba en la ciudad de Caco Muñeca, algunos de sus funcionarios entendieron que, cuando la gallina no está, los pollitos tienen luz verde para hacer lo que le dé su marcita gana. Y la noticia ha sido una defecación tan grande, por no decir la otra palabra, producción, que, óyeme, uno no sabe si llamarle, qué sé yo, pincho nuz o darle el título del huevo de la semana. Bueno, Sergio, por como le deben de haber quedado los fundillos después de empujar ese disparate, hay que entregarle su huevo. Estoy de acuerdo con el desconocido. Bienvenidos sean todos ustedes a su programa Los Huevos de la Semana. La familia dominicana se reúne frente a sus televisores para disfrutar de los huevos que este gobierno no deja de poner. El huevo de esta semana llega a ustedes gracias a un comunicado emitido por Hungría Félix Alcántara donde explica que por decisión del presidente del PRM en el municipio de Cabral, el señor Hungría Félix Alcántara dijo que si no votan por el candidato a regidor Hungría Félix Alcántara, perderían entonces sus empleos en esa demarcación. Atentamente, Hungría Félix Alcántara. Después de recibir saludos cordiales por medio del presente comunicado, el presidente del PRM en el municipio de Cabral, licenciado Hungría Félix Alcántara, le comunica que por decisión de la alta instancia del partido y la dirección provincial se le ordena a cada empleado público y miembro de este partido en el municipio de Cabral votar por el precandidato a regidor licenciado Hungría Félix Alcántara, babum, para la selección interna que será celebrado el primero de octubre del presente año. Todo aquel que no acate la orden pondrá en peligro su empleo. Te faltan neuronas en tu cabeza. Bueno, my friend, mira, a menos que la carta esa sea una vinchada, yo te exhorto a que no te reproduzcas más porque no es posible que el presidente de la nación ande dando la cara para no tener entonces que entregarle los fundillos a los organismos internacionales y que al mismo tiempo tenga a representantes municipales del PRM diciendo que si no votan por él o ella se verán en la misma situación en la que está la gente de Danilo y jalando más aire que un power flow. Así me imito. Odio ser pobre, lo odio, lo odio. Pa' ti. Medicar GBC nace en el 1996 con el compromiso de ser una farmacia dedicada a brindar un servicio confiable a sus clientes, más de 100 sucursales a nivel nacional. Siempre tienen una gran variedad de ofertas y descuentos y los delibres señores tienen una eficacia pero al 100% y aceptan todos los seguros. Síguelos en redes sociales arroba medicar GBC la farmacia de los dominicanos. La candidata a la presidencia por el partido Opción de Crayolas Virginia Antares de Calcuta se dirigió a los medios dominico-haitianos del lado reforestado de la isla y arremetió contra el gobierno dominicano diciendo que ella y Opción de Colores se oponen rotundamente al cierre de la frontera. ¿Y a mí qué me importa? Virginia que también es hermana del diputado José Horacio dijo que las medidas del gobierno de Luis Rebuset-Durch no solo atentan contra los bolsillos de los comerciantes de la frontera entre República Dominicana y la hermana República de Dajabón sino que también crea como un clima en donde ambos países como que nos metan en un saco de cebolla nos vayamos al bollo ahí adentro y nos dé atagrajo a los dos. El cierre del comercio fronterizo es insostenible ya la producción nacional está sintiendo el impacto hemos visto posicionamiento público de productores por ejemplo de huevo que en el día de hoy han salido diciendo que se está perdiendo la producción de huevo entonces no tiene sentido comprometer la economía nacional la producción nacional que es parte de la soberanía dominicana por una situación que se puede resolver mediante el diálogo Yo no sé si Virginia está consciente de lo que está diciendo y cómo queda parada frente a un país que en su mayoría está muy de acuerdo con este cierre de la frontera es más cuando escucho decir a la candidata que estos tipos de cosas son insostenibles para los comerciantes y que es mejor resolverlas mediante un diálogo me causa demasiada interrogante porque ya el gobierno lo intentó varias veces y nadie quiere ceder a sus demandas de hecho esta es la manera como me imagino a ETAGEVA resolviendo el conflicto ahora yo no quito que esto afecte los bolsillos de los mayoristas en la frontera pero ¿qué dirían entonces estos voceros marca ACME cuando se enteren que los mayoristas también están de acuerdo con el cierre? a nuestros comerciantes que están en la zona fronterista y para comerciantes del gran Santo Domingo la medida los afecta directamente sin embargo ama prosado y el comercio organizado apoya las medidas emanadas por el gobierno de cierre de la frontera hasta tanto se solucione el impase por la construcción del canar del río Masacre ay no puede ser pues fíjese que sí my brain porque el mismo presidente de la asociación de mayoristas Andrés Cosma dijo que está más que claro que este chisme con los seres de luz quemada les afecta pero que la patria está primero carajo el presidente Luis viaja se largó esta semana hacia la hermana república de Joe Bimbing donde tenía pautado agotar una agenda más preta que lo llen aquello y que culminaría con un privity organizado por la ONU donde estamos seguros que el 99,7% del tema que tocará en la asamblea será sobre el río Masacre y dejará claro una vez más que Haití no es problema DRD escúcheme de nuevo epa fuera que van tus necesidades no son problema mío pero antes de pararse enfrente de los demás mandatarios y volver a mandar a la FUPU al tema haitiano Luis Pity Durge hizo una parada técnica en la Universidad de Colombia donde han parado en un inglés más o menos como el de boca de piano en Sanquipanqui les respondió a una María Palito que en vez de hacerle una pregunta al Javibi lo que hizo fue bueno echarse todo un país de enemigos y tú quisieras que alguien te pasara la mano mi pregunta es la República fue establecida como la República después de 300 años de colonial rule que incluyó la enslavement y massacuración de importantes africanos como aquí América y otros países afectados por colonialismo la legación de la slavería todavía vive en sus leyes y prácticas homofobia y transphobia son conceptos racistas europeos enfocados en los africanos para aumentar la cantidad de africanos de la población de la población de la población Como pueden ver, y para el que no sabe mucho de letra en inglés, María Palito habló de esclavitud, homofobia, transfobia, colorismo también, algo que de alguna manera u otra entendemos que, coño, le cabe derecho, porque... No, no, no creo, no le cabe derecho, no, esa no es de ahí, my friend. Let me tell you. Hello, my name is Kao Nabo. Welcome to the Dominican Republic. Deje su loquera. 85% of the Dominican people are mixed race. There has never been an issue of race. There is an issue of race. Well, that's my opinion. That's your opinion, and I am telling you. It's not an opinion, it's something that... Well, but my opinion is that... A lot of people are darker than you could tell you. Yes. I mean, this should be a respectful exchange of opinions, so don't, please do not... I would love it to be a respectful exchange. Yes. Yo quiero también decir algo, eh. Pero ¿quién es que patrocina a María Palito? Porque usted tiene derecho a expresar una opinión, pero no a faltarle el respeto a un primer mandatario, que lo único que hizo fue escucharla con amabilidad para luego responderle la pregunta en cuestión. Ay, 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 si fuera a mí, que a mí me interrumpe así. ¿Qué pasa? Voy a donde ella y le pego el mismo micrófono entre los dientes, por frente. Ay, no, así no. Gracias a Dios que tú no eres presidenta de este país. Yo lo que siento es que esta generación de millennials, de chamaquitos que están entre los 20 y 21, que nacieron en el 2000, they're getting the wrong information. I don't know where you guys are getting your information. Yo soy trans. Y yo te puedo decir, yo no sé lo que es discriminación. O sea, tú puedes tener un lío, qué sé yo, un disparate. Alguien te puede decir maricón en la calle. Vamos a suponer, but bitch, like anywhere else. O sea, yo no saldría de este país para irme a vivir a Estados Unidos y hablar mierda desde allá, desde Estados Unidos. How you're doing? I want to know, honestly, what is the discrimination? ¿Cuál es la discriminación que hay en este país? Que este país tan trágico, tan homofóbico, tan transfóbico, tan xenofóbico. Paz. 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 Our tourist guys here can take you to the tres ojos. In any society, you have a small, small area that you can have problems. You have it here in this country. You have it here in a lot of other countries, even in the most democratic. That is for any democratic country that respect and fight for the rights of the people, that's unacceptable. What I am telling you, that's not a white problem in the Dominican Republic, because we are mixed race. Most, 85% is a mixed race. We are also daughters or grandsons of also of immigrants. The situation with Haiti, I don't think that there is any other country in the world that has this amount of statistics about maternity hospital. Could you name just one country in the world that 35% of its maternity beds are occupied by other country people? Just mention one country. There is no one. United States, I don't think United States have 35% occupied by foreigners in the maternity hospital. No, no. Exactamente. Se quedó con el moco para abajo y al final lo dejó con la palabra en la boca, pero no porque estaba molesta con la respuesta. No, no, no. Sino porque pareciera que el guión que tenía en el celular no estaba preparado para ese tipo de respuesta del presidente. Y lamentablemente, para su mala suerte, esos datos son una realidad. Tenemos un país que ha tenido que cargar económicamente con otro que tiene a los organismos internacionales y a estudiantes como esta muchacha con el cerebro lavado y poniéndonos internacionalmente como, como, como que los dominicanos somos lo malo. No le crean, ¿eh? Pues no, coño, porque bastante jartos que estamos. Entonces, mejor dele la gracia que usted se encontró con el Javibi de invitado en esa universidad, porque si hubiese sido otro mandatario más, ustedes se imaginan las respuestas que le hubiese dado Hipólito Mejía. It's not an opinion, it's something that... Well, I'm not going to die a life. Minimum is hate que le tienen a República Dominicana porque, aunque un país casi completo se le viró como una media y se indignó por el comportamiento del activista, feminista y vacacionista de las hermosas playas de nuestro ministro David Collado, otros salieron a darle la razón y hasta miembros de la cúpula de partidos en la oposición. Como siempre, quisieron sacarle capital político a esta vaina. Presidente, ya usted habló, pero pares en la esquina que la gente está asustada y le da la calambrina, que le da la calambrina, que le da la calambrina. Si compra la medicina, que le da la calambrina, que le da la calambrina. Los precios de la gasolina, que le da la calambrina, que le da la calambrina. Se lo entran con vaselina, que le da la calambrina. Sácame ese borracho de mierda de aquí. Yo ni sé qué decide después de ver ese disparo. Ah, mi amor, pues yo sí. ¿Encima de quién era que Jaime Davi andaba tan feliz? Porque yo también quiero de este jamaqueo. Espérate un momentico, dejemos esa vaina ahí, que ya con Virginia fue suficiente. Hasta aquí esta emisión de la Antinoti, correspondiente al 20 de septiembre del año 2023. Soy Sergio Carli, a nombre de todo el equipo de la Antinoti, te vi, te veré. ¡Gracias!